Yo le voy a contar como es mi vida aquí en el campo Vivo contento, vivo feliz Escuche bien mi hermano y amigo, dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo a orar A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Me saluda mi perro Ya me nite Francisco Arantes Me dice mi gatito Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo a orar A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa si te salió bonita mijo me decía mi abuelita Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando Ella por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, dice mamá Que los conejos son tuyos Ajá ¿Vieras cómo se divierte? Jugo anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando Ella por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vieras cómo se divierte? Jugo anda conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Piper, ¿qué estás haciendo? Juan, estoy aprendiendo las vocales Yo también quiero aprender ¿Me enseñas? Dale, sí, sí, escucha, escucha Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, O, U Las vocales vamos a aprender Con la U, 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 U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver chicos, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé, tiene la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también, a ver ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos, la I y la O Muy bien, Lucas, y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A, E, I, 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 I En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús 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 La cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Platica solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La cucaracha González Cause she speak English And you La cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De cucaracha González She listen the voice of Gertal Ay, hija, estudia mucho, hija No seas tú Ay, como yo Encontré al patito Juan En la esquina de Zaguan Encontré al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina de Zaguan Me dijo el que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo el que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá El Señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontré al patito Juan En la esquina de San Juan Encontré al patito Juan En la esquina de San Juan Y me dijo Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinas verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Que ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas Y rojas también Y las naranjas Muy redonditas Un rico jugo Me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez Me encanta la piña, que rica es y en rebanadita, me como diez Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es amor y verdad. Solo en él, solo en él, me encontré, esa paz, esa paz que busqué. Solo en él, solo en él, encontré, la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida kidney cambió. La felicidad La felicidad Que se pasará Con su amor Con su amor Con su amor De la felicidad El canto del Grillo Al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña Va a cortar Mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el chiquito Viene de la escuela Dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá Trabaja noche y día Para que a mi nada me pueda faltar Solo buenas notas Yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del Grillo Al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña Va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del Grillo Al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo Don Grillo la leña Va a cortar Para que los padres puedan aprender El canto del grillo El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña Va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el grillo Cuando el grillo Cuando el grillo viene Cuando el grillo viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa También en mi casa También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mi nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras doña Grillo se pone a torpear El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar ¡Gracias!